Entraron a la madrugada por una puerta de atrás, han roto todo, han sacado todos los equipos de música, todo lo que han podido, los perfumes, todo lo que se han podido llevar, juguetes, un poco de todo. Yo lamento todo esto porque es un sacrificio de toda la vida. Eso es todo lo que lamento. Esto, no sé, no puedo decir más nada porque me hace mal ya de esta mañana que estoy a las 5 y media de la mañana, le vinieron a avisar a mi marido y no quiso decirme nada para no alarmarme, pero esto no. Esas lágrimas son de indignación total, negocio de toda la vida. De bronca, de bronca, porque los lunes tenemos cerrado y el día que yo voy a comprar mercadería, que podría disfrutarlo, y sin embargo es para traer, para que no falte nada acá y es para poder seguir viviendo. Esto es un polirrubro, tiene de todo, no falta nada. Gracias a Dios. ¿Qué fue lo que se llevaron, decía, equipos de música, pero puntualmente? ¿Usted lo tiene determinado? Porque hay muchas cosas aquí. Y es de todo. Que no, ahora en este momento no podés saber lo que es porque mientras va mirando va viendo las cosas que faltan. Hasta perfumes. Sí, perfumes y todo. Vaciaban los paquetes de perfumes, las cajas de perfumes. El que lo hizo sabe todo lo que llevó. Celular, de todo lo que teníamos. ¿Y por dónde ingresaron, Pochola? Ingresaron por la parte de atrás. Le rompieron la persiana a la señora. Y acá forzaron, rompieron. Con un pico me rompieron la puerta y entraron. Y cortaron la alarma. Si no, no podía ser que me hubieran entrado. La alarma no sonó, la cortaron. Ahora, a seguir, a seguir remando. Sí.